Bueno, estamos con Fabricio Domínguez para Argentinos Pasión. Fabricio, un partido que se abrió inmediatamente a los pocos minutos, a los 3 minutos del primer tiempo, pero hasta el segundo no se pudo marcar esa diferencia de categoría que claramente luego se vio en la cancha. Sí, por suerte pudimos encontrar el primer gol rápido. Y bueno, después, como todos estos partidos de Copa Argentina, se hace complicado entrarle a, bueno, en este caso a Armeño. Y nada, en el segundo tiempo encontramos el espacio y bueno, por suerte pudimos hacer los goles. En lo personal, estás cada vez tomando más minutos y que se te ve cada vez más firme, con muy buenas actuaciones. ¿Cómo te sentís vos? Feliz, muy feliz. La verdad que esto, gracias al grupo, que bueno, el primer día me acompañaron y me apoyaron. Y nada, a seguir por este camino. Argentinos Pasión es la primera posibilidad que tiene de hablar con vos. Entonces te queremos preguntar cómo encontraste al grupo, a la institución, las instalaciones. En fin, cómo te recibieron y qué encontraste y cómo te sentís en Argentinos. La verdad que estoy muy feliz acá en Argentinos. El grupo me recibió de 10. Y bueno, las instalaciones son muy buenas de primer nivel. Así que nada, hay que aprovechar todo y a meterle. Por último, la gente de Argentina está muy ilusionada. Hay una triple competencia. En el torneo, si bien los puntos que se tienen no son quizás lo que se merecen, pero hoy fue una actuación muy buena en Copa Argentina, se viene el Libertadores. Esa ilusión, ¿qué se le puede decir a la gente con esa ilusión que tiene? Y que sigan confiando, que sigan apoyando y que nada, que vamos por buen camino. Gracias, gracias Fabricio.